Música Música Que bonito Música 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 Así que, hola, vamos a ver, vamos a utilizar la voz a lo que sea, gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a todos los que nos acompañan, gracias a todos los que nos acompañan. A Carlos Martínez, mi querido. Claro que sí, Marín Torres, el gran carnaval de San Miguel. Claro que sí, estamos de acuerdo. Ahorita, todos los días, todos los días, San Miguel, hay carnaval en las diferentes colonias. Le participan las reyes, están participando en el cerrado. Así que, esas son las dinámicas. Por ejemplo, en la Colonia, en el barra de San Miguel, que es a la entrada de San Miguel, ahí está participando. Tiene derecho a que le hagan carnavalito ahí en la colonia, en su regla y todo. Para, pues, el último trabajo, el gran bailo, el carnaval de San Miguel. Y de México, Luis, envelop. Estar a la cornaval con la von Cham and Cá, vend del bar maka, atena quedando. Acá. Todo es это. ¡Where'd I say! Maya, spreads la seeっちゃka doesata. ¡acjioo! No, no, mafrío por tío, claro, mafrío. No, no, no. No, no. Aquí ando yo en la... La cara. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!